Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca Bonitos cañaverales, quemes el viento Y el sol de atardecer cubre en rubí Con su manto de esplendor, la clube de las montañas Y el sol de atardecer se va apultando Y de rosas va tiñendo, la blancura de las garzas Paisajes que se duermen en tu río Palmeras que abanican su verdón Cómo no recordar el paraíso María Efraín, su gran amor Luciérnagas fugaces en la noche Acnolias que regalan suave olor Al cielo van bordando las estrellas La luna sale ya, ilumina el balcón De la hermosa caleña, bella por tradición La luna sale ya, ilumina el balcón De la hermosa caleña, bella por tradición Paisajes que se duermen en tu río Palmeras que abanican su verdón Cómo no recordar el paraíso María Efraín, su gran amor Luciérnagas fugaces en la noche Acnolias que regalan suave olor Y al cielo van bordando las estrellas La luna sale ya, ilumina el balcón De la hermosa caleña, bella por tradición La luna sale ya, ilumina el balcón De la hermosa caleña, bella por tradición La luna sale ya, ilumina el balcón Gracias por ver el video